¡Celebridad de condón! ¡La gente va a la carretera central! ¡Vamos a continuar con más alegría! Por eso quiero... Hablamos de primicias y ahora... ...en las cantinas... ¡Los nuevos nuevos! Matar mi pena, matarme yo... Por eso quiero... ...en las cantinas... Matar mi pena, matarme yo... ¡Y ahora, señores y señores! ¡Para todo Lima, Perú! ¡Los nuevos nuevos sensacionales! ¡Chicos de la Cucía! ¡El 1816! ¡El 19 de Perú! Con la trinspace, con la pena... ...tola sufriendo... ...la fue para él que no me antes... ...de no tenerte... ...entre mis brazos, que fue para él... ...que fue para él que no me antes... ...de no tenerte, entre mis brazos... ...que fue para él que no me duro... ...le junko de él que yo reprase... ... waing kogo de él... De tu sueño veo temer que vuelvo a tu voz, pero le pierdo mi tuneta Por eso quiero en la cantiga matar mi pena, matarme yo Por eso quiero en la cantiga matar mi pena, matarme yo ¡Sigo María, venido, sigo! ¡De la compañía muerta! ¡Eres mi son! ¡2016! ¡Sigo Pineda! Estoy muy triste, tengo una pena, estoy sufriendo, hago el condena De no besarse, de no tenerte, de mi gran sol, tengo el condena De no besarse, de no tenerte, entre mis brazos, tengo el condena Por el condena de tu retrante en el cuartito de mi mano Te acariciaba, de tu sueño veo temer que vuelvo a tu voz Pero te pierdo, y tu nueta Por eso quiero en la cantiga matar mi pena, matarme yo Por eso quiero en la cantiga matar mi pena, matarme yo Por eso quiero en la cantiga matar mi pena, matarme yo Por eso quiero en la cantiga matar mi pena, matarme yo Y ahora, y ahora aquí está Por la segunda vez, el Ciberderón llegó de la Junta Internacional La Teraera, Juvenil, Rodrigo de Borja, Renal Astrada, Johnny Gris El Ciberderón llegó de la Junta Internacional La Teraera, Juvenil, Rodrigo de Borja, Renal Astrada, Johnny Gris El Ciberderón llegó de la Junta Internacional La Teraera, Juvenil, Rodrigo de Borja, Renal Astrada, Johnny Gris Que terminaron con mi felicidad La Pólvora de la Víctora La Teraera, Juvenil, Rodrigo de Borja, Renal Astrada, Juvenil, Rodrigo de Borja, Renal Astrada, Johnny Gris La Teraera, Juvenil, Rodrigo de Borja, Renal Astrada, Juvenil, Rodrigo de Borja La Teraera, Juvenil, Rodrigo de Borja, Renal Astrada, Juvenil, Rodrigo de Borja La Teraera, Juvenil, Rodrigo de Borja, Renal Astrada, Juvenil, Rodrigo de Borja, Renal Astrada, Juvenil, Rodrigo de Borja La Teraera, Juvenil, Rodrigo de Borja, Renal Astrada, Juvenil, Rodrigo de Borja La Teraera, Juvenil, Rodrigo de Borja, Renal Astrada, 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 Juvenil, Rodrigo de Bor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!